Profesor Maxwell Cameron, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica. Los sucesos ocurridos recientemente en el Capitolio de Estados Unidos han dado lugar a la presentación de parte de la bancada demócrata en la Cámara Baja del Capitolio de un pedido de remoción del presidente de Estados Unidos. ¿Qué lectura hace usted de esta situación? Me da la sensación de lo que ha pasado en Estados Unidos. Es bastante parecido a lo que en América Latina podríamos describir como un autogolpe, que ha sido un intento por parte del presidente de utilizar su poder, utilizar su posición para impulsar una movilidad, civilización contra la legislatura, contra el Congreso, tratando de alterar su deliberación de tal manera que puede permanecer en el poder. Entonces, ahora le toca al Congreso responder. Y la respuesta ha sido, por un lado, pedir al vicepresidente que asume el mandato presidencial temporalmente hasta que puede Joe Biden asumir la presidencia, con el respaldo, por supuesto, de una mayoría de su gabinete. Y en el caso de que el vicepresidente no acepta, entonces proceder con un esfuerzo de tachar al presidente Trump. Un proceso que se puede iniciar, aunque indudablemente no se puede concluir antes del 20 de enero cuando Biden asume la presidencia. Precisamente eso quería preguntarle. Faltando tan poco tiempo para que el presidente electo deba asumir su cargo, estamos hablando del 21 de enero, estamos hoy a día 11, faltan solamente 10 días. ¿Tiene realmente sentido iniciar un proceso de impeachment, como se dice en la legislatura de Estados Unidos, para remover al presidente en esta instancia? ¿Tiene sentido solamente en términos de una preocupación por el estado psicológico del presidente? Su comportamiento ha sido provocador, ha sido en contra de las leyes de la Constitución, ha sido posiblemente criminal. De tal manera que hay una angustia, hay una preocupación. ¿Qué más puede hacer? Entonces, yo creo que hay una lógica cortoplacista de buscar evitar una situación similar a lo que ha ocurrido en el 6 de enero. Pero yo creo que el problema más de fondo es de largo plazo y tiene que ver con el derecho o no de Donald Trump postular a la presidencia en el futuro. Y también tiene que ver con la actitud de los congresistas, quienes han apoyado el intento de efectivamente anular el resultado de las elecciones de noviembre. Yo creo que más la preocupación en el largo plazo va a ser eso. Y hay una cosa más encima. Yo diría, pensando en la experiencia de Perú después del autogolpe de Alberto Fujimori, los fujimoristas que sin duda son la fuerza más importante en Perú, en términos políticos, en la época post-Fujimori, han sido estigmatizados por su participación en el gobierno de Alberto Fujimori en el padre. La hija Keiko puede lanzarse, pero la gente tiene muy poca confianza porque duda que puede gobernar de una manera democrática. Y yo creo que un poco de esa duda nos queda con los republicanos. El conflicto es un conflicto dentro del partido republicano, entre los que son realmente demócratas, con D minúscula, y los que están con Trump y no les importan las reglas de juego y están dispuestos a buscar cambiar una elección que ha sido perfectamente libre y justa. Ahora, cuando estos acontecimientos ocurrieron, o hasta que estos acontecimientos ocurrieron, realmente hubiésemos sido muy pocos los que pensábamos que una situación tal podía plantearse en Estados Unidos. Y cuando comenzamos a hablar, usted dijo que esos sucesos le recordaban de alguna manera a los intentos de golpe de Estado ocurridos en otros momentos y no tan lejanamente en América Latina. ¿Qué ha cambiado en lo que siempre ha sido señalado como la democracia más fuerte de Occidente para que estos hechos puedan ocurrir? Bueno, lo que yo diría es que, por un lado, es un acontecimiento muy triste. Nunca yo pensé que iba a ocurrir en Estados Unidos acontecimientos de esa naturaleza. Lo hemos visto en Perú, en Guatemala, en Rusia, algo similar, en Venezuela, en Turquía, en algunos otros países. Pero son, en estos casos, regímenes mucho más nuevos y más precarias. Como bien he dicho, Estados Unidos tiene una larga trayectoria, si no de democracia, porque realmente no es un país tan democrático, si tomamos en cuenta la exclusión, por ejemplo, de la población negra durante muchos años. Pero sí un sistema de gran reverencia, de gran admiración a su propia constitución. Y la constitución, sin duda, es un documento histórico, porque en un momento de monarquías absolutas, en un contexto de grande confianza acerca de la posibilidad de tener gobiernos democráticos, Estados Unidos fue pionero en la innovación de construir un sistema republicano representativo con separación de poderes organizada en términos de presidencialismo, ¿no? O sea, de una elección del presidente y una elección separada del Congreso dentro del sistema de imperio de la ley. Y ese sistema ha durado durante más de dos siglos. Entonces, lo que está en juego aquí es la calidad de la democracia, pero también los fundamentos constitucionales de la República. Y esto es lo más sorprendente, ¿no? De que ha llegado a ese punto. En Canadá se está hablando de la posibilidad de caratular al grupo político Proud Boys como una organización del tipo terrorista, como Al-Nusra o Al-Qaeda y otras instituciones u otras entidades, mejor dicho, de ese tipo. Y también, en algunos casos, hay quienes señalan que los sucesos ocurridos en Estados Unidos no son tan difíciles de ocurrir en Canadá. ¿Usted está de acuerdo con esta apreciación? Sí y no. Yo no creo que debemos ser soberbios. No debemos imaginar que somos moralmente superiores a nuestros vecinos al sur. Somos muy parecidos en muchos aspectos, incluso en el grado, no en el grado, pero en el hecho de que hay una polarización política en el país y hay el impacto de los medios sociales, hay las guerras culturales, si quieres llamarlos así. Entonces, hay elementos parecidos, pero lo que todavía existe en Canadá y lo que yo siento que se ha perdido mucho en Estados Unidos es una idea del bien común. Yo creo que nuestro país sigue siendo un país en donde, por más de las grandes diferencias regionales y otras diferencias, sin embargo, tenemos, por ejemplo, un sistema de salud al nivel nacional, público y gratis y abierto al público. Tenemos un sistema de educación público también, de buena calidad. Y tenemos otros elementos, medios de comunicación, como es el CBC, la Corporación Canadiense de Broadcasting. Estos son elementos que yo creo que nos da la posibilidad de tener una respuesta a la pandemia, que ha sido bastante más exitosa. Los gobiernos tienen capacidad de convocar al público y hay un nivel de confianza entre el público y las instituciones públicas y los políticos, cosa que evidentemente hoy en día existe muy poco en Estados Unidos. Entonces, yo creo que todavía tenemos elementos, pero hay que siempre reconocer que el bien común es algo que hay que construir. Hay que construirlo a través de la práctica de ciudadanía y la participación democrática y la buena representación a través de los partidos públicos, políticos. Y eso es otra de las grandes diferencias. Tenemos más partidos y nuestros partidos hasta ahora han comportado, comportan, 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 como más en una forma democrática que el partido republicano, que hoy en día, francamente, es un partido antisistema y antidemocrático. Profesor, no quería terminar nuestra conversación. Sé que usted es, además, un estudioso también sobre el tema de Venezuela y en los últimos días ha habido un pronunciamiento por parte de la Unión Europea de quitarle el apoyo al titular de la Asamblea Legislativa de ese país, a Juan Guaidó, como presidente en ejercicio, un presidente paralelo al elegido en las elecciones llevadas a cabo en ese país. Canadá, por el contrario, mantiene aún su apoyo, o por lo menos no se ha pronunciado en el mismo sentido que la Unión Europea. ¿Cree usted que la situación en Venezuela ha cambiado de manera tal que Canadá debería tomar una posición distinta a la que ha tenido hasta el momento? Sí, yo creo que sí. El apoyo para Guaidó, o sea, el reconocimiento de Guaidó como el líder democrático más legítimo, quien tendría un mejor derecho a reclamar reconocimiento desde la comunidad internacional como representante de su pueblo. Era Guaidó porque había una Asamblea Nacional elegida, evidentemente democráticamente, obviamente el gobierno de Maduro quitó esta Asamblea de su supermayoría que tenía, pero sin embargo era elegido en elecciones razonablemente libres y ganó la posición, una mayoría, una mayoría. Y Guaidó era la expresión de esa mayoría en la legislatura. Y como el presidente carecía de esa legitimidad. Entonces yo creo que era natural tratar a Guaidó como si él fuera el presidente, ¿no? El más de los demócratas. Ahora que han habido elecciones nuevas y ya no hay esta institución democrática, yo creo que le toca, le corresponde a la comunidad internacional no de personificar la oposición democrática, sino apoyar a toda la oposición y reconocer que Guaidó podría ser un factor importante, eventualmente podría ser candidato para la presidencia, podríamos negociar con él, pero en este momento no hay nadie que puede decir realmente que tiene esa legitimidad electoral. Profesor Maxwell Cameron, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Colombia Británica en Canadá, muchas gracias por esta entrevista con Radio Canadá Internacional. Gracias, gracias a usted Luis. Gracias. 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 Gracias.